Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos las personas que nos están siguiendo también en este momento en vivo. Estamos en la mesa uno del simposio Estética y Filosofía del Arte del XX Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México. Es un placer tenerlas y tenerlos aquí y es un placer tener a nuestra ponente y a nuestros dos ponentes, nuestra ponente Michelle Narváez Jara y nuestros dos ponentes Hugo Alejandro Vega de la Torre y Enrique Luján Salazar. Entonces, pues yo creo que sin más, bueno, primero voy a pasar a presentar a nuestro primer ponente que es Hugo Alejandro Vega de la Torre, que nos va a presentar su ponencia, La Historia como Recurso de Producción en el Arte Contemporáneo. Hugo Alejandro Vega de la Torre es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestrante en investigación en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la misma institución. Hugo Alejandro ha presentado, perdón, sus investigaciones en publicaciones digitales e impresas como la revista Reflexiones Marginales. La obra de Hugo Alejandro, su obra artística ha sido expuesta de manera individual y de manera colectiva en museos y galerías del país. Hugo Alejandro Vega de la Torre es miembro del Seminario de Investigación Estética de Ciencia Ficción del CENIDIAP del INVAL, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en México. Entonces, pues le cedo la palabra a Hugo Alejandro con la ponencia, La Historia como Recurso de Producción en el Arte Contemporáneo. Adelante Hugo Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar quiero agradecer a la Asociación Filosófica de México y señalar que es maravilloso poder, a pesar de las circunstancias, encontrar estos espacios para continuar compartiendo la filosofía. Agradezco también a las maravillosas personas que están siguiendo esta transmisión y bueno, habiendo señalado esas cosas, procedo a compartir esta presentación. Este es un momento crítico donde suele traicionarme el Zoom, pero bueno, ya lo ha salido bien al parecer. Pues procedo con la lectura de la ponencia. Hay una cualidad, ah, perdón, una última acotación. A pesar de que la ponencia señala arte contemporáneo, mi producción profesional paralela en artes, particularmente la pintura. Así pues, considerando el tiempo que contamos para exponer, he decidido acotar los referentes a elementos pictóricos, pero confío en que en sección de comentarios o bien si mi ponencia consigue convencerles o señalar un punto con el que estén de acuerdo, eventualmente estos principios o cualidades que logremos identificar por su parte puedan extenderlas a otras manifestaciones artísticas que les resulten de interés. Bueno, ahora sí. Hay una cualidad evasiva en el arte. Considerado como actividad o como obra, frecuentemente ha rebasado los intentos de definición cabal propuestos desde la filosofía. Una alternativa de entendimiento parece ofrecerla la lectura histórica del arte, que elude las dificultades que ha encontrado el concepto, pues sin definirla, hace comprensible la variedad al abrazarla en un orden consecutivo. Precisamente en la perspectiva histórica del arte se inscribe el problema de esta investigación dedicada a revisar su actualidad. Probablemente la consecuencia más importante que ha derivado del entendimiento histórico sea la llamada muerte del arte propuesta por Artur Danto. Ahí donde la historia encontraba el motivo de su justificación frente a los intentos de definición de arte, esto es, en la constante innovación, Danto encuentra en su lugar agónicas repeticiones de movimientos previos. Cuando el arte arriba a su autoconciencia, su desarrollo histórico procesa, con lo que sólo puede haber reiteraciones del pasado que adolecen de vitalidad, pues no responden al contexto dentro del cual se gestaron originalmente. O bien tendrá lugar una variedad de propuestas sin principio de unidad. Este es el punto de partida del estudio. La pregunta que lo conduce es ¿cuál es la relación entre arte contemporáneo e historia? Para responderla se consideran dos momentos en la investigación. El primero sigue la línea de pensamiento de Danto al asumir la autoconciencia del arte, pero revisando manifestaciones contemporáneas que no ven en la reiteración motivo de agonía. El segundo momento propone que la historia ha llegado a ser un recurso de producción para la obra de arte, afirmación que será clarificada oportunamente a través del análisis de referentes pictóricos actuales. Ambos momentos del desarrollo de la investigación conducen al concepto de memoria. El propósito es emplazarlo en un ámbito de comprensión artístico por encima de un epistemológico. Primera parte, autoconciencia y memoria. Con el mencionado objetivo de apuntalar una perspectiva artística del concepto de memoria, que sirva como horizonte de comprensión del arte contemporáneo, abuevo de la lectura del texto de Danto el final del arte. Asumo la mayor parte de su propuesta y me gustaría concentrar esfuerzos en tematizar la idea de un arte autoconciente. Para el autor, el objetivo del desarrollo histórico del arte se ve satisfecho con la consumación del conocimiento del arte al interior de la propia disciplina. Luego de un recuento que apunta a confirmar esta idea, caracteriza al arte como pluralista, ya que adolece de un relato que le brinde cohesión y trayectoria. La autoconciencia es el resultado de la lectura que hace el filósofo sobre la historia, pero este saber de si en el arte todavía puede ser analizado y las repeticiones involucradas en la teoría como algo más que un residuo de la teleología cumplida. Al dar cuenta del proceso, Danto refiere y abro cita, la historia acaba con el advenimiento de la autoconciencia, o mejor, del autoconocimiento. Supongo que nuestras historias personales, o al menos nuestras historias formativas, responden en cierto modo a esa estructura y que acaban con la madurez, entendida ésta como el conocimiento y la aceptación de lo que somos. Fin de cita. Procediendo de manera semejante, a través de la analogía con las historias singulares, cabe señalar que los recuerdos no son resabios del autoconocimiento. Dicho de forma más precisa, la memoria es una dimensión de la identidad, no supone un pluralismo agónico, sino una hondura de ser, al recordar se asimila el pasado. Concediendo que el arte ha arribado a su autoconciencia, no se lo puede separar de sus obras, lo oportuno no es ver en ellas un tiempo sin historia, sino una producción desde el saber de sí. Que el arte sea autoconsciente implica que sus fenómenos no pueden valorarse desde el criterio histórico, tienen que abordarse desde la cualidad autoconocente de la que es un resultado. En este sentido, la producción de lo repetitivo puede entenderse como remembranza. La obra del artista mexicano Marcos Límenes apunta a esta idea en la serie pictórica Plegaris. En ella es evidente una intención narrativa que se despliega en el emplazamiento de diversos segmentos sobre paneles de triple A. Cada sección está resuelta por técnicas diferentes que conllevan una carga histórica específica, ya que cada técnica implica su propia historia. Y en conjunto articulan diferentes narrativas con independencia de su proceder temporal originario. Plegaris no presenta entonces una historia sintetizada en imagen. Plantea un ejercicio de concatenación dinámico en un plano que ofrece lecturas diversas. Se trata de una disposición espacial del tiempo que, como resultado, no puede pensarse como trayectoria, sino como narración libre. Límenes ha asumido la pintura como anacrónica. La descripción del trabajo del artista en sus propias palabras permite entender tal anacronismo como una estrategia artística para sustraerse de la concatenación lineal histórica. Al hablar de su vocación profesional refiere, ahora cita, la sensación de que a través de la pintura se podía atrapar el tiempo, congelarla en un instante. Cierro cita. Así, la producción deliberada desde una disciplina que no entiende como vigente, aunado a la impresión de que con ella puede detenerse el decurso del tiempo, todo ello contribuye a invertir los términos de la relación establecida por tanto, pues el arte no se define por la ausencia del relato. Ahora es la historia la que queda comprendida dentro de un entendimiento plástico extendido hacia el tiempo. En el arte hay un ejercicio de apropiación que vuelve sobre el pasado para integrarlo a la conciencia de sí. La memoria forma parte de la autoconciencia. Con todo, el objetivo no se satisface con dar cuenta, con dar continuidad a la lectura del filósofo Ganto. Asumiendo que la relación con la historia ha cambiado, el segundo momento del estudio no pretende posponer el momento del fin del arte hasta la época contemporánea, sino proponer que la historia ha llegado a ser un recurso de producción artístico. Segunda parte, historia como recurso. El concepto de memoria cuenta con numerosos ecos en la tradición filosófica. Lo mismo la crítica a la historia como fundamento para las nociones de origen o necesidad, por ejemplo la genealogía de Foucault, que presenta a partir de su lectura de las intempestivas de Nietzsche. Dado que el objetivo del presente estudio es hacer ver en el arte contemporáneo un tratamiento plástico de la historia y no ilustrar la interpretación específica de un autor sobre el concepto de memoria, será suficiente con señalar las afinidades entre un estudio de caso y un referente filosófico. Cualquier descripción de la memoria puede mostrar cualidades presentes en la pintura. Así, uno de los pilares más sugerentes se encuentra en el texto Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia de Deleuze y Guattari. Ahora cita, los neurólogos, los psicofisiólogos distinguen una memoria larga y una memoria corta, del orden de un minuto. Ahora bien, la diferencia entre ellas no solo es cualitativa, la memoria corta es del tipo rizoma, diagrama, mientras que la larga es arborescente y centralizada, huella, engrama, calco o foto. La memoria corta no está en modo alguno sometida a una ley de contiguidad o de inmediatez a su objeto. Puede ser a distancia, manifestarse, volver a manifestarse tiempo después, pero siempre en condiciones de discontinuidad, de ruptura y de multiplicidad. La memoria corta incluye el olvido como proceso. No se confunde con el instante, sino con el rizoma colectivo, temporal y nervioso. El árbol o la raíz inspiran una triste imagen del pensamiento que no cesa de imitar lo múltiple a partir de una unidad superior, de un centro o de segmento. Cierra Rosita. Adoptando estos términos, ha sido la consideración histórica de un gran relato la que ha hecho de la historia del arte memoria arborescente, centralizada, la que plantea una continuidad que condiciona la interpretación de los fenómenos artísticos como situados antes y después de la muerte. Puede decirse que la memoria corta es aquella con que opera el arte autoconsciente, memoria que concatena libremente eventos discontinuos, retrotrayéndolos de vuelta a la mirada. La obra de Omar Rodríguez Graham hace eco de estas afirmaciones, ya que en su serie Anámnesis recupera obras de arte de épocas anteriores y las reconfigura en imágenes abstractas, siguiendo la composición o la paleta cromática original. Es notorio que el artista sugiere operaciones de memoria y reminiscencia para describir el proceder que rige esta serie. El propio Danto reconocía la vigencia de la obra de Russell Connor, quien toma elementos de imágenes célebres para realizar la pieza El rapto del arte moderno por los neoyorquinos. Esta pieza la tengo aquí de referencia. La afinidad en el modo de proceder de ambos artistas es evidente. Expresando la cuestión en un lenguaje artístico, son estrategias de apropiación e intervención aquellas con que el arte revisa su pasado. Toma lo propio para la producción de la variación. Si se insiste en la distinción entre memoria corta y memoria arborescente, la descripción oportuna será que el arte vincula puntos, ignorando continuidades ajenas a la propia obra y apostando por la discontinuidad. Al apartarse del presupuesto de un relato eviterno, el arte queda emancipado de la innovación como una exigencia a la que debe responder y la historia se vuelve susceptible a la revisión artística. Por supuesto, la plasticidad operativa del arte no ignora la historia. Artistas como Gonzalo García, de hecho proponen recuerdos. Hay donde las narrativas oficiales tienen huecos o han cometido omisiones. Esta descripción no la tengo en el cuerpo de texto de la ponencia, pero en referencias que después colocaré en los registros en YouTube y del Facebook de esta ponencia, pues colocaré un par de enlaces a entrevistas donde el propio Gonzalo habla de los objetivos de las obras que vemos en pantalla. Pepe el perro triste es una campaña que él realiza desde la ficción a partir de este evento histórico que se puede resumir en defender el peso como un perro y entonces Gonzalo propone toda una serie de recuerdos, de campañas, de insertar dentro de la narrativa oficial un recuerdo y puesto que queda inserto en la narrativa, puesto que llena huecos, la ficción tiene una capacidad de vertebrar, de apuntalar, de insertarse en la historia, ahí donde ésta se lo permite. También hay otro ejemplo, este fragmento de memoria de un país sin recuerdos, ya que en varios de sus proyectos ha tratado de identificar huecos en momentos históricos y a partir de ahí, pues bueno, propone estos ejercicios pictóricos para subsanar, apuntarla, rellenar estos huecos en la narrativa oficial. Entonces lo traigo a muestra de la cualidad artística para tener injerencia en la historia en la medida en que la historia es narración. Continúo, en palabras de Nietzsche, lo histórico y lo histórico son igualmente necesarios para la salud de los individuos, de los pueblos y de las culturas. Así, probablemente sea Diana Cano la artista de mayor pertinencia en este punto, pues en el proyecto Borré las paredes de las pintas, hace registro fotográfico de las pintas de denuncia de género que se han hecho sobre muros y estatuas conmemorativas durante las manifestaciones feministas. Y frente a la prioridad del Estado por preservar monumentos, Cano elige borrar los monolitos y preservar una memoria que suele ser opacada. El arte no pretende desentenderse de la historia, de ahí la necesidad de haber abierto la exposición desde la autoconciencia, ya que la ficción, la apropiación, la omisión y recursos semejantes no son procesos de una actividad enajenada, son posibilidades de una disciplina que ya no se encuentra supeditada a un gran relato, rompiendo con ese poder de cohesión que ha sustentado interpretaciones teleológicas susceptibles al uso. No es la ausencia de relatos lo que define la actualidad del arte, sino la posibilidad de hacer uso de la historia o bien de ejercer la autoconciencia como memoria. Última parte, facultades sin pretensión de verdad. Si fuera preciso dar razón de lo mostrado a través de conceptos, entonces lo adecuado sería identificar un principio que explique la plasticidad característica del arte, plasticidad con la que se dirige a la historia bien, con la que ahonda sobre su autoconocimiento como memoria. Para satisfacer este propósito, abrevo del texto filosofía de la imaginación de María Noela Pouillat, en que brinda una serie de conclusiones respecto a la facultad a la que ha dedicado sus pesquisas. Entre ellas destaco la siguiente, abro cita, en sus actividades de negación o de afirmación, de separación o fusión, la imaginación transfigura, metamorfosea o transgrede lo que alcanza. En este sentido afirmamos que imaginación es transgresión, transgresión de lo real, del espacio y del tiempo, de lo material, lo biológico, lo psíquico, de lo subjetivo como interioridad y lo objetivo en cuanto a exterioridad. Fin de cita. Que la imaginación sea suficiente para explicar el comportamiento del arte es una aseveración osada y dudosa, aunque no puede negarse su relación. Efectivamente, en las obras expuestas se pueden reconocer ejercicios de negación, separación, fusión, etcétera, aplicados al pasado. Una expresión más afortunada por su prudencia sería que la cualidad transgresora de la imaginación está puesta en juego en la obra de arte. La Pouillat reconoce la intención cognoscitiva de todas las facultades del entendimiento, incluyendo, claro, la imaginación. Aceptando que ésta se encuentra involucrada en el arte, se explica que su cualidad transgresora se vea reflejada en el proceso de autoconocimiento artístico. Para sintetizar todo lo anterior, a manera de cierre, me gustaría proponer un movimiento en el ámbito de comprensión de la memoria, a la que entiendo como autoconciencia que involucra la historia y que en el arte se ejerce plásticamente. La memoria suele valorarse con respecto a un criterio de verdad que juzga como deficientes los falsos recuerdos, los imprecisos, el olvido, pero apartada de un compromiso epistemológico, es posible identificar en ella un conjunto de facultades productoras y lo que solía caracterizarse como falso puede entenderse como propuesta. Que no haya pretensión de verdad no contradice el autoconocimiento, pues éste es saber de sí, autocomprensión, punto de partida habitual para la percepción del tiempo. La memoria erigida como horizonte de comprensión para el arte contemporáneo reconoce en sus exponentes el uso de la historia como recurso. En las obras analizadas, el entendimiento artístico del pasado provee el suelo para el ejercicio del olvido en Diana Cana, para el recuerdo en Gonzalo García, así como para una interpretación de la identidad indiferente a la sucesión cronológica, eso en Rodríguez Graham y en Marcos Límenes. Al comenzar el estudio se habló del problema de la definición del arte. Para aventurar una salida, ¿acaso sea oportuno hablar de soportes que sustentan el acto creador? Sin pretender resolver el problema, deseo señalar que el arte bien puede ser aquel ejercicio que hace de todos los ámbitos el medio para la producción. Así como la pintura es un medio para la realización de la obra y lo ha llegado a ser el espacio en la instalación, así también la historia puede considerarse un recurso de producción artística. Con eso concluyo, muchas gracias. Muchas gracias Hugo Alejandro. Muchísimas gracias Hugo Alejandro por esta muy interesante ponencia. Nos has hablado de arte, historia, autoconciencia, memorias, estos temas, la forma en que nos has relacionado ha sido muy esclarecedor. Muchas gracias Hugo Alejandro. Vamos a pasar a presentar, voy a pasar a presentar a nuestra ponente, invitada también el día de hoy, nuestra siguiente ponente es Michelle Narváez Jara. Michelle nos va a presentar su ponencia, La razón estética como la aprehensión creativa del artista dentro de la red del ser con el suceso en Chantal Maillot. Michelle Narváez es egresada de la licenciatura en filosofía y humanidades en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Michelle ha realizado estudios en la Universidad de Santiago de Compostela en España. Se graduó recientemente con su tesis de licenciatura sobre los fundamentos filosóficos de la estética del primer romanticismo de Llena. Michelle ha participado en diversos encuentros nacionales y regionales de estudiantes y pasantes de filosofía desde el año 2017. Entonces, sin más preámbulo, con todo gusto le cedo la palabra a Michelle Narváez Jara con su ponencia, La razón estética como la aprehensión creativa del artista dentro de la red del ser con el suceso en Chantal Maillot. Adelante Michelle, muchas gracias. Muy bien. Vamos a esperar. Posiblemente Michelle tuvo alguna situación técnica con su transmisión de internet que, como bien sabemos, cuando participamos en estos coloquios, simposios en vivo a través de internet, es muy difícil controlar toda la parte técnica. De hecho, es imposible. Y a veces nos sucede que se nos va el internet o si tienes técnicas justo en el momento en el que teníamos, es posible que Michelle tenga falla técnica. Entonces, vamos, ¿qué les parece si cambiamos el orden? Si Enrique tiene a bien presentarnos su ponencia y cuando regrese Michelle, esperemos que pronto la dejamos en el tercer puesto de las ponencias y todo va a continuar solo con ese cambio de orden. ¿Está bien, Enrique? ¿Es que Enrique también necesitamos que esté aquí? Aquí está, parece. Aquí estás, Enrique. Sí, aquí estoy. Muy bien. ¿Qué te parece si te presento, Enrique, entonces? Adelante, por favor. Muchas gracias, Enrique. Entonces, bueno, con este cambio, por cuestiones técnicas, cambiamos el orden, vamos a la ponencia que nos tenemos el gusto también de tener aquí, a Enrique Luján Salazar, que es nuestro siguiente ponente. Enrique nos va a presentar su ponencia, Alegoría y montaje en Walter Benjamin, para una interpretación y transformación de la experiencia moderna. Enrique Luján es doctor en filosofía por la UNAM. Enrique trabaja como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en las áreas de filosofía moderna y de estética y hermenéutica de las artes. Sus últimas publicaciones, perdón, son La Condición Humana y Preludio para un Vuelo Simbólico. En el texto, La Función Simbólica en la Interpretación del Mundo. Es miembro de la Red de Investigaciones en Filosofía de la Región Centro-Norte. Enrique Luján Salazar. Entonces, te cedo la palabra, Enrique, con tu ponencia, Alegoría y Montaje en Walter Benjamin, para una interpretación y transformación de la experiencia moderna. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. No, días todavía. Agradezco a la Asociación Filosófica de México y en particular al Symposium de Estética y Filosofía del Arte por haberme incluido en este programa y por permitirme presentar algunas ideas que hemos estado trabajando en torno al pensamiento de Walter Benjamin. Cambié ligeramente el título de la presentación, dada la extensión que tengo para exponer. Y entonces, quedó de la siguiente manera, la recuperación de la Alegoría en Benjamin para una interpretación de la experiencia moderna. Entonces, la cuestión del montaje creo que ya excedía con mucho el espacio que tengo para exponer y así también la idea de cómo estas ideas de Alegoría, montaje y el método de las constelaciones en Benjamin pueden servirnos justamente para esta transformación tan anhelada de la experiencia moderna. Entonces, me voy a limitar simplemente a recuperar esta categoría de la Alegoría y su función dentro de la interpretación dialéctica de la experiencia moderna. La importancia de la Alegoría en el pensamiento de Benjamin es relevante para poder sostener una perspectiva dialéctica que nos permita reflexionar en torno al arte, la política y la experiencia de los vertiginosos cambios en la modernidad. Esta categoría, así como su pensamiento, constituyen elementos que se retoman tanto en la estética actual como en la crítica a la modalidad. De aquí que resulta esencial retomarlos y a la vez establecer un diálogo con quienes ya han trabajado en esta temática, en esta línea y con este autor. En nuestro medio, en el pensamiento que se ha producido en México, tenemos figuras muy importantes como han sido Bolívar Echeverría, Crescencia no grave y también Carlos Oliva, uno de los organizadores de este simposio, son especialistas en Walter Benjamin. Entonces, espero que justamente estas ideas recuperen algo tanto de Benjamin como de la tradición que ya se ha ido generando en torno a la recepción de este filósofo alemán en nuestro medio. También quiero agregar que este fragmento que voy a presentar en torno a la alegoría es parte de un proyecto de investigación que está en curso, que está en desarrollo, que lleva como título la politización de la estética y la mirada dialéctica en Walter Benjamin como herramientas críticas de la estética moderna y como bases para un futuro humano emancipado. En esta investigación participa también la maestra Cintia Alejandra Ramírez Félix, con quien he compartido también estas ideas. Comienzo pues con el texto. París cambia. Bueno, es un epígrafe. París cambia, pero en mi melancolía nada cambió de lugar. Palacios nuevos, andamios, bloques, barrios viejos, todo para mí se vuelve alegoría. Y mis recuerdos queridos son más pesados que rocas. Baudelaire. Adentrarse en la filosofía benjaminiana requiere de tiempo, perspicacia y gran dedicación, tal como sucede con la mayoría de los grandes pensadores. Sin embargo, el caso de benjamin resulta especial dado que su obra nunca fue terminada a causa de una muerte trágica y de su drama personal que coartó una perspectiva filosófica que aún prometía llevarnos a horizontes inesperados. En las obras de benjamin podemos ver un pensar que semeja un mosaico que se expande fragmentariamente entre las artes, la política, la literatura y la conceptualización sobre la experiencia de su contemporaneidad. Además de esto, sus investigaciones no solo expresan una profunda reflexión sobre los fenómenos políticos, artísticos y culturales, sino que también hablan sobre el mismo y sobre su experiencia de una modernidad decadente. En este sentido, notaremos que al profundizar en su obra no podemos partir de un sistema estructurado propio de las filosofías modernas, sino que es necesario ir hilando distintas concepciones y diferentes fragmentos que se irán entretejiendo en diferentes temas. Uno de estos es el que se refiere a la alegoría. A continuación, presentamos una aproximación a este concepto. La alegoría nos dará las claves necesarias para poder asumir que este concepto es un referente epistemológico en el conocimiento del arte y la realidad. Una vez expuestas las bases epistemológicas, podremos también abordar cómo la obra de Baudelaire le permite a Benjamin hablar de una alegoría de la idea de la modernidad y específicamente de cómo nos permite interpretar y adoptar una postura crítica en torno a la modernidad. El origen del drama barroco alemán es la obra donde Benjamin comienza a discutir y rescatar el concepto de alegoría. Este concepto le permite al berlinés establecer una crítica a las estéticas del idealismo alemán y del romanticismo. En este análisis hace un importante hincapié entre las nociones de símbolo y alegoría. En el apartado sobre estos temas, el símbolo y la alegoría, Benjamin hace la distinción entre estos dos recursos retóricos. Para su análisis, hace un itinerario desde el barroco, el clasicismo y el romanticismo, con la intención de redescubrir la alegoría en su fecundidad. Argüye que la diferencia entre la representación simbólica y la alegórica consiste en que ésta significa un concepto general, una idea que es distinta de ella, mientras que la alegoría expresa la idea hecha sensible, encarnada. Hasta aquí Benjamin. El símbolo para Benjamin representa un momento como totalidad. Ese momento como totalidad podemos entenderlo como un instante místico. Cito nuevamente, en el que el símbolo da acogida al sentido en su interior oculto. Por otra parte, en la alegoría existe una dialéctica y, de nuevo Benjamin, y existe también una calma contemplativa con que se sumerge en el abismo entre el ser figurativo y el significado. Entre esta serie de comparaciones, el pensador puede ir revisando cómo se ha dado una degradación del concepto alegórico que es heredada por el romanticismo y por una larga línea de malas interpretaciones que vienen desde la Edad Media y el Renacimiento. Ese degradamiento se debe a que se ha privilegiado lo simbólico como una imagen de la realidad, pero que invita más bien a una pasividad. Dichas características las retoma del teórico Francis Kreuzer en su libro Mitologías, cuando afirma que lo simbólico se descompone en cuatro momentos. Lo momentáneo, lo total, lo insondable de su origen y lo necesario. Además, afirma Kreuzer que tiene un carácter excitante y sobrecogedor que tiene que ver con otra propiedad suya, la brevedad. Por otro lado, al símbolo también se le exige claridad, brevedad, gracia y belleza. Hasta aquí Kreuzer. En este sentido, nos dice Benjamin, el sentido, el símbolo es entendido de esta manera, entendido de esta manera, es propio del clasicismo, donde el símbolo más alto es el que se refiere a lo religioso. Tal parece pues que lo simbólico se representa como algo que es compacto, breve y que se le exige claridad y por tanto una inmutabilidad o fijeza. En cambio, en contraste, la alegoría se concibe como móvil, que progresa a modo que pasa el tiempo. Hablamos de una réplica de las cosas, pero que es móvil en el sentido que existe la anulación entre la idea, concepto y la materia. En la alegoría se resalta la diferencia entre lo que es espiritual y material. El principio de identidad que se podría observar en lo simbólico, donde se daba una momentánea totalidad entre el significado y el significante. En la alegoría vemos que esta diferencia se sustenta bajo una teoría del lenguaje en la que se enfatiza su autonomía respecto al ser humano. Cito, en esto consiste el lenguaje de la naturaleza, gracias al cual cada cosa habla a partir de sus propias cualidades y continuamente se revela ella misma. La tesis que sustenta la autonomía del lenguaje respecto del ser humano parte de la teoría romántica, tanto la propuesta por Herder como por Humboldt como por Schlegel, quienes consideran que el lenguaje no solo es una herramienta de comunicación. En este sentido, es posible ver la autonomía y la fuerza potencial del lenguaje. Por ejemplo, Schlegel, en su texto sobre la incomprensibilidad, afirma lo siguiente, cito, a menudo las palabras se comprenden mejor a sí mismas por ellas que por quien hace uso de ellas. Hablamos entonces de cómo la estructura, en este caso la poesía, es el lenguaje mismo y más allá de esto, de cómo el lenguaje configura de modo continuo nuestro pensamiento. La alegoría en Benjamin se caracteriza, pues, como fragmentaria. Se habla de una visión conceptual o epistemológica que se expresa mediante fragmentos. Para comprender esta perspectiva, necesitamos ver cómo se entiende este concepto de fragmento. La idea de lo fragmentario en el romanticismo reside en que el pensamiento y el lenguaje permiten que se establezcan nuevas maneras de entender la poesía y el conocimiento mismo, ya que es también una crítica a la forma tradicional de pensar desde un centro y universalidad discursivas y lógicas. Se habla, por tanto, de otro tipo de razón que constituye la estructura interna de las obras poéticas. En este mismo talante, cuando se habla de lenguaje y pensamiento, surgen otros pensadores que han contribuido a esta visión, como los que ya habíamos mencionado, Humboldt y Herder, visión que ha trascendido a través de distintas teorías lingüísticas después del siglo XIX, conceptos como visión del mundo, energía o la síntesis de su teoría que nos ofrece en su texto, sin lenguaje no hay mundo. La pensadora Carmen Galán sostiene que el concepto del lenguaje se diversifica en dos puntos, uno estético y el otro antropológico. La teoría estética parte de una cuestión ya añeja, en la que se trata de ver si es posible conceptualizar lo bello. De esta manera se trabaja en una teoría que considera que la representación de la forma sensible de un objeto se da mediante una representación en el entendimiento. Esta representación en el entendimiento es lingüística. El lenguaje, nos dice la autora, es, cito a Carmen Galán, la facultad de producir el pensamiento interior, las sensaciones y los objetos externos mediante un medio que es, al mismo tiempo, obra del hombre y expresión del mundo, o más bien es la facultad de tomar conciencia de sí mismo, extendiéndose en dos. Hasta aquí la cita. Encontramos, pues, como en Humboldt, al igual que Schlegel, marcan el inicio de las teorías lingüísticas al abordar el problema de la relación entre lenguaje y pensamiento. Humboldt, por su parte, sostiene que es el lenguaje el condicionante del pensamiento, ya que permite que el mundo se represente o conceptualice en él. Y según Galán, cito, ni el mundo ni el pensamiento tienen existencia previa a la intervención del lenguaje. Por tanto, el lenguaje es mediador, un puente entre el pensamiento y el mundo. Hasta aquí la cita. La tesis establecida tanto por el romanticismo alemán, en especial con Schlegel y los filósofos mencionados, abre el punto de discusión para que Benjamin pueda afirmar que en el entendimiento alegórico existe una conciencia de que a la materialidad se le impone un espíritu que no necesariamente le pertenece. Esto quiere decir, en otras palabras, que existe una reflexión respecto a que la significación es independiente del significado. Con esto, afirma Benjamin, se da un paso importante al modificar la teoría del conocimiento respecto a lo alegórico, ya que no se expresa un concepto, pero que no tiene que ser idéntico a una idea, idea en el sentido de una esencialidad de lo que se nombra. Hay entonces una diferencia entre la materia, lo que se nombra, el concepto que reside en la alegoría y la idea que es propia del símbolo. En este caso, lo importante es que la alegoría marca una ruptura entre la materia y la idea, ya que el concepto se ubica entre la idea y la encarnación del objeto. Una vez que hemos abordado de manera sintética esta diferencia entre ambos tropos del lenguaje, veremos que estos dos no solo tienen incidencia en el terreno estético, sino que tienen alcances epistemológicos y políticos. Cuando se habla de la quietud, pasividad y, por otro lado, de la movilidad y la mutabilidad, podemos definirlos como dos modos de aproximación a la realidad. Es importante ver la relación que existe entre ambos para poder determinar que el recurso alegórico trasciende a un uso meramente estético y esto sucede por la imbringada relación que hay respecto a cómo se concibe el lenguaje, es decir, bajo una autonomía respecto del ser humano. En Benjamin existe esta tajante división entre el lenguaje divino y el lenguaje instrumental. El primero, el que posibilita dar voz a un lenguaje mudo de las cosas, una capacidad para poder nombrarlo y nombrable, y el lenguaje instrumental que crea una distancia entre la naturaleza y lo humano. En esto, vemos una similitud con el lenguaje del cual nos habla Schlegel, en que las palabras se comprenden mejor a sí mismas que el sujeto que las profiere. Sin embargo, esto no indica que el lenguaje instrumental no tenga la capacidad de retomar ese lenguaje primigénito. El punto es encontrar el concepto adecuado. Susan Book, estudiadora de la Escuela de Frankfurt y de Benjamin, nos señala de la siguiente manera. Ser dialéctico significa captar en las velas el viento en la historia. Las velas son los conceptos. El arte reside en saber colocarlas. Este arte decisivo de saber en dónde colocar las velas reside, pues, en el concepto fragmentario, en la alegoría, que debe ser interpretada como fragmento. Lo fragmentario responde a las exigencias de interpretación que son buscadas en la alegoría, ya que lo que expresa esta alegoría es esa naturaleza caduca, es esa historia que es transitoria y efímera, contraria a la idea de lo simbólico, en la que esa historia se presenta como una totalidad. Para Schlegel, como hemos mencionado, lo fragmentario se expresa en dos manifestaciones, una en la poesía y otra en el pensamiento. Dado que la poesía para los románticos es considerada como una manera de pensar, como un conocimiento en sí mismo, Este pensar fragmentario, alegórico, configura uno de los pilares del pensamiento crítico que vemos, por ejemplo, en el pensamiento de Nietzsche o en las distintas teorías literarias como la que propone Blanchot. Al aportar ideas y conceptos para explicar de un modo distinto. Para Schlegel, nuestro pensar es siempre a partir, se construye siempre a partir de ideas parciales, sesgadas, que resultan incapacitadas para comprender al mundo en su real dimensión. Este procedimiento fragmentario, que se sustenta en la forma irónica y en la crítica hacia los modelos teóricos absolutos, representa la originalidad y modernidad radical de escribir y, por tanto, de este pensar propuesto por Benjamin. A partir de lo desarrollado, pues podemos entender cómo este recurso cobra un nuevo significado para la interpretación de nuestra realidad. Para Benjamin, la alegoría puede encarnar al fenómeno porque expresa su mutabilidad significativa dentro del transcurso temporal. Es decir, su significado no es fijo en contraposición con el del símbolo. Para Benjamin, cito, el fenómeno aparecía como verdad en las ideas, de modo que la dignidad de los particulares se eludía. Hasta aquí la cita. Hay, por lo tanto, en la alegoría, una redención del fenómeno. Benjamin trastroca la teoría kantiana al afirmar, cito nuevamente, el reino fenoménico está constituido, está hecho para producir el conocimiento nouménico. Buch nos cataloga a Benjamin como antimetafísico, el que antepone un materialismo, una teoría que se expresa en su manera de implementar un método de conocimiento al que Benjamin llamó constelaciones. El método de las constelaciones consiste en establecer, por medio de imágenes dialécticas, una representación de lo particular que puede captar las contradicciones. Es una conceptualización de lo particular. Su postura consiste en ir a una filosofía lo más concreta posible. Quizás aquí haya unas referencias a Karel Kocic. Lo que se busca es que la esencia, ya sea social, histórica o estética, emerja de la apariencia de los fenómenos. Las constelaciones es un método que se presenta como discontinuo. Cada concepto tendría su centro, su jerarquía. Por ello es que en cada una de sus construcciones se podía volver a los fenómenos mismos y crear nuevas ideas. Cito, esta aproximación fragmentaria satisfacía los requisitos técnicos de una filosofía en tanto lógica de la desintegración. desintegración. Esto dicho por Susana Buch. La alegoría, por lo tanto, entendida como fragmento, nos permite comprender una totalidad que hace que se contraponga un fragmento con otro. Uno que habla sobre lo mutable, efímero del fenómeno, pero por otro lado, lo que se plasma como conceptual y que engloba el todo. En este sentido, es que la alegoría se manifiesta de forma violenta, como un flechazo que nos hace reaccionar y comprender ciertos fenómenos o experiencias y de esta manera, el comprender nos otorga una verdad. Las reflexiones que hemos presentado respecto a cómo Benjamin retoma y revalora la noción de alegoría nos permite formular o establecer que no se trata pues solamente de un recurso estético, sino que también debe ser considerado como un recurso epistemológico. Sin embargo, cuando se habla de una posibilidad de poder captar lo fenoménico, lo particular, en los conceptos, debemos retomar esta postura alegórica del pensar. En este sentido, es que Benjamin hace una revisión de las limitaciones de los planteamientos kantianos y es que propone la necesidad de repensar el tipo de intensidades epistemológicas en otros campos como el arte o la historia. Por un lado, mantener la necesidad de un análisis trascendental y no meramente empírico del conocimiento y por el otro, lograr incorporar una experiencia rica en matices y temporalidades que tendría como consecuencia una nación más amplia de la historia que la que había desarrollado la ilustración y que ha devenido en una estructura de causalidad en la que el tiempo solo ha sido pensado como progreso, es decir, como una sucesión lineal. Este tipo de reflexiones sobre cómo interpretar nuestra experiencia de la modernidad a través de la historia conduce a Benjamin por el camino de la literatura, en especial a través de la obra de Baudelaire, quien en sus distintas obras retoma el concepto de alegoría como un recurso que permite un concepto, pero que lleva de forma inmanente al fenómeno particular sobre la experiencia. El tipo de experiencia que nos plama Benjamin en poesía y capitalismo representa cómo la ciudad y la sociedad capitalizadas fueron la causa de una alienación del sujeto moderno de ese debate entre una contemplación de la belleza natural y el que se regocija de las pequeñas cosas artificiales de las ciudades. El poeta moderno, tal como lo concibe Baudelaire, necesita encontrar un nuevo fundamento en este mundo cambiante y fragmentario. Su carácter y con él su creación se ven trastrocadas por las revoluciones tecnológicas y capitalistas. La nueva poesía debía cambiar para ser fiel a la experiencia de este tiempo, pero también va marcada por la eterna melancolía de un tiempo pasado que solía pintar con mejores matices la vida. Lo que busca este poeta moderno es, en palabras de Baudelaire, cito, busca lo que se me permite llamar la modernidad. Al no presentar mejor palabra que exprese la idea de encuestición, se trata en su caso de rescatar lo histórico cuanto la moda contenga de poético, de extraer lo eterno de lo transitorio. Hasta aquí la cita. El poeta moderno se ve orillado por diferentes circunstancias históricas a observar el mundo de distinta manera. Una es la ya mencionada urbanización de la existencia y la otra es el desprestigio que ha caído sobre el poeta. Si bien el romántico estaba dotado de un aura de profeta, de sacerdote que instaura la belleza y la melancolía en palabras evocadoras, ahora el poeta es aquel que deambula y padece el desprecio de la sociedad. Es justo la vida precaria de Baudelaire la que lo orilla a deambular por las calles de París. Es la otra mirada de la vida la que permite ver de cerca no solo los avances positivos de la modernidad, sino lo que ésta conlleva, la pobreza, el trabajo mecánico de las grandes industrias, la explotación del proletariado, las grandes masas que borran la particular, la particularidad de los sujetos. El flaner que nace en las grandes ciudades permite, junto con los otros procesos de la modernidad, crear nuevos elementos que permiten la explosión de una nueva línea de creación literaria. Baudelaire será el pionero en darse cuenta y sentir la falta de suelo firme para hacer frente a los nuevos embates de la modernidad y así también la necesidad no plenamente consciente de crear un nuevo concepto teórico y estético de la realidad que se caracterizará por una constitución dialéctica donde se trata de agrupar una totalidad de los fragmentos tan desiguales entre sí como lo grotesco y la belleza esta nueva esencia de la experiencia estética se centrará entre el flujo y el movimiento de la gran ciudad a partir de Baudelaire la inspiración poética no se concentrará en la contemplación pacífica e idílica del poeta solitario frente a la armonía de la naturaleza sino más bien como aquel poeta que gusta de dar grandes paseos para recorrerse del espectáculo que le ofrece la sociedad el gran cambio del romanticismo a su límite con Baudelaire consiste en que la naturaleza ya no se presenta como la sustancia ya no hay un reflejo de la energía y de la fuerza del ser humano no hay una armonía de índole espiritual con las estrellas las nubes los árboles en poesía y capitalismo Benjamin hace un profundo análisis en el modo en que se acogió el desarrollo de las ciudades en los grandes escritores así para muchos y para Baudelaire las noches y las estrellas pasan a segundo plano las grandes farolas cito expulsan al cielo estrellado de la imagen de la gran ciudad más confiadamente de cómo se había sucedido a causa de sus casas elevadas la luna y las estrellas no merecen ya atención alguna hasta aquí la cita al darse parecer la naturaleza del panorama de inspiración se diluye también el último vestigio de un ideal infinito alcanzable lo que queda es lo mundano lo sucio y deforme de la ciudad lo cual tiene como consecuencia una tensión por la misma existencia una angustia predominante frente a estos cambios vertiginosos dicha experiencia a la que alude Benjamin se entiende porque el hombre del siglo XX se conformó como individuo y como sociedad desde la experiencia vivida dejando fuera esa otra experiencia que no solo es vivencia sino que implica un deambular que no tiene sentido alguno ambas refieren pues a una experiencia pero entendida en dos sentidos la experiencia vivida que tiene un sentido limitado y la vivencia que conlleva a un cierto tipo de conocimiento es decir la experiencia que recoge lo acontecido como información pero que no es transmitible mediante la narración hacer experiencia se refiere a llevarla aportarla hacer parte de ella como es parte de nosotros pero en un sentido casi inconsciente el hecho de la que la conciencia de esta experiencia capte y detenga el impacto o la violencia al que Benjamin llama el shock es lo que permite que tal impacto permita el carácter de experiencia vivida afirma Benjamin que la función peculiar de defensa frente al shock de la modernidad puede definirse en definitiva como una tarea para el conocimiento a costa de la integridad de su contenido un exacto puesto temporal en la conciencia porque esta es una experiencia vivida vemos por lo tanto para ir concluyendo que Benjamin distingue dos tipos de experiencia la experiencia vivida y el hacer experiencia esta última es pues la que a partir de una visión crítica y alegórica sea posible comprender nos permita comprender nuestra modernidad no desde una totalidad desde presupuestos totalitarios como científicos políticos teológicos sino que la atención debe estar siempre en los fenómenos en los particulares que las grandes teorías olvidan habla pues de una experiencia de la materialidad o en otras palabras como lo expresamos anteriormente el saber cómo colocar las velas cómo colocar nuestros conceptos en el aire que las ondea que es pues la historia misma muchas gracias muchas gracias Enrique muchas gracias por esta también muy interesante y esclarecedora ponencia nos has hablado de esta relación entre lenguaje mundo pensamiento como Benjamin se posiciona ante el shock de la modernidad ahorita lo vamos a comentar en los comentarios muy interesante muchas gracias vamos a continuar con nuestra tercera ponencia del día de hoy es Michelle Narváez Jara Michelle Narváez ya la había presentado pero otra vez voy a hacer una breve presentación para que tengamos frescos los datos para escuchar su ponencia nos va a presentar la razón estética como la aprehensión creativa de la artista dentro de la red del ser con el suceso en Chantal Mongeau y les había comentado que Michelle es egresada de la licenciatura en filosofía y humanidades por la Universidad Autónoma de Nuevo León ha realizado estudios en la Universidad de Santiago de Compostela en España Michelle se graduó recientemente con su tesis de licenciatura sobre los fundamentos filosóficos de la estética del primer romanticismo de Jena y ha participado en diversos encuentros nacionales y regionales de estudiantes y pasantes de filosofía desde el año 2017 le cedo la palabra Michelle muchas gracias adelante por favor hola buenas tardes a todos y a todas les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí también le agradezco a la Asociación Filosófica de México por el espacio una disculpa por la falla técnica que tuve hace un momento si vuelve a ocurrir tengo aquí el celular para conectarme más rápidamente porque tengo problemas con la computadora pero bueno déjenles comparto una presentación que preparé para la ponencia un momento espero que ya se vea si se ve se ve muy bien Michelle muy bien bueno como mencionaba el tema de la ponencia es sobre la razón estética de la filósofa Chantal Mayar los objetivos de esta ponencia serán buscar analizar cuáles son los fundamentos en los que se sustenta su propuesta de razón estética en consonancia con qué otros pensamientos filosóficos tiene relación qué visión de la realidad postula y asimismo de qué modo entiende al sujeto estético al artista y asimismo una verdad estética primero hablaré un poco sobre la vida y obra de la autora Chantal Mayar es poeta y filósofa que nació en Bruselas en 1955 que fue nacionalizada española hacia 1969 se doctoró en filosofía hacia 1987 y posteriormente se fue a estudiar con una beca a la India en la universidad de Banaras en Benares y ha sido profesora titular de estética y teoría de las artes en la universidad de Málaga desde 1990 donde ha impulsado los estudios de filosofía y estética comparada también ella se dedica a la escritura tiene diversos libros de poemas ensayos y obra en prosa también le fue concedido el premio nacional de poesía en España en el 2004 por su libro Matar a Platón aquí puse un pequeño fragmento de un poema que dice el infinito es el dolor de la razón que asalta nuestro cuerpo no existe el infinito pero si el instante abierto atemporal intenso dilatado sólido en él un gesto se hace eterno entonces la obra de la filósofa se compone de diversos géneros ha explorado diversos tipos de escritura como son el ensayo la poesía diarios y su objetivo o lo que ella busca a través de su obra es tratar de fusionar lo que ella considera que son los polos antitéticos en la tradición occidental como se ha puesto se han contraponido la filosofía y la poesía y busca que mediante la escritura se puedan combinar orgánicamente tanto un análisis racional de premisas como un impulso sintético de búsqueda de unidad y desde su propuesta de la razón estética intenta fracturar la posición que se da entre la razón y la sensibilidad y no proponerlo como una simple síntesis sino un replantamiento de cada uno de sus significados la obra de la filósofa se compone de diversas etapas en su primera etapa ella se enfoca en el estudio de la razón poética de la filósofa española María Zambrano se inspira en el deseo de ella de conciliar el conocimiento racional y el sentir poético y busca reparar el desgarro que ha habido en el mundo tanto el que busca las ideas universales como el ámbito particular que ella le adjudica al arte y entiende que este desgarro se ha incrementado más por el racionalismo ilustrado y que esta supremacía absoluta de la razón pura ha impedido que se se exploren diversos aspectos de una razón que no no considera que sea unilateral sin embargo este este tema ella lo trata en un texto que se llama la creación por la metáfora en donde analiza la propuesta de María Zambrano y no sólo recupera su propuesta sino que busca analizarla críticamente y también busca qué es lo que puede tener de carencias qué es lo que le falta para poder aplicar esta razón poética ella considera que la metáfora es el mecanismo mediante el cual se puede aplicar la actividad de la razón poética ya que la metáfora crea la analogía y funge como un medio para unir tanto lo filosófico con lo poético recupera cuál es el concepto de la metáfora para Aristóteles que lo entendía como el traspaso de significados entre términos que tienen relación de similitud sin embargo también recupera la tradición anglosajona de autores como Max Black o Paul Rico que sostienen que las metáforas son demasiado abiertas como para funcionar como expresiones de referencia y no tienen esa condición de verdad que podrían tener los conceptos por ejemplo entonces dice que la metáfora es más abierta y crea una visión o un nuevo significado que no existía antes de crear esta metáfora entonces el acto metafórico crea la realidad del vínculo que no existía a priori sino que fue creado en este acto y además de que no se basa solo por la similitud sino que entre mayor diversidad de planos que combina crea mayor innovación muy bien bueno en el texto de la razón estética es un ensayo que se publicó en 1998 y que fue reeditado 20 años después en el 2016 aproximadamente en este texto ella propone crear un bueno retomar la crítica a la ración ilustrada occidental que la entiende como una razón abstracta creadora de principios universales inmutables y busca no caer en el dilema de no regresar a los postulados metafísicos de la antigüedad pero tampoco quedarse en un ilismo pasivo en el que no exista ningún fundamento o un suelo del cual partir entonces su intención es reparar este desgarro entre ambos lo que se considera como opuestos o polaridades y también retoma la tradición filosófica de una voluntad de superar esta racionalidad hegemónica que ella considera comienza desde la crítica de Nietzsche y que ahí se continúa con la tradición de filósofos españoles como serían la razón sintiente de Subirio la razón vital de Ortega o la razón poética de Zambrano sin embargo Chantal considera que no han logrado aplicar esta propuesta de razón sino que continúan en el mismo discurso y utilizan los mismos conceptos entonces Chantal busca replantar conceptos como lo real como la sensibilidad y más adelante voy a hablar un poco sobre su metafísica para ver qué relación tiene con su estética también retoma debates contemporáneos como son el que hubo de la razón fuerte con la razón débil de los italianos Batimo y Robati que consideraban que la razón débil es la que refleja el modelo de la posmodernidad en donde se considera que hay una inestabilidad de los conceptos clásicos como la verdad sin embargo Chantal no acepta que la visión de que en la posmodernidad no existen valores o no existen fundamentos sino que estos han dejado de cumplir la función que se les había adjudicado y que es necesario no volver a crear valores sino cuestionar todo el paradigma en el que está sustentado y cuestionar a qué nos referíamos con la razón entonces también vuelve a contraponer que la razón ilustrada buscaba explicar hechos y la razón estética por su parte trata de aprender lo que es el entramado de enlaces que conforma lo real es decir no hechos o cosas o objetos sino lo que considera son los vínculos entre las cosas que suceden o que acontecen bueno en su texto La baba del caracol plantean una pequeña zoología poemática en donde habla de tres modalidades que ella considera que han existido donde es la relación que ha habido con el artista o el hacedor o el que hace obra con la realidad el primer modelo sería el modelo de descubrimiento que se sustentaría en un realismo filosófico que entiende a la realidad como algo dado y que solo falta descubrirla entonces el artista tendría la función de ser un mediador que alcanzaría la verdad o lo real desde una revelación y por ejemplo ella aplica aquí el lenguaje metafórico para entender qué es el poema en este modelo y habla que el poema se comporta como un cangrejo ermitaño que utiliza una concha muerta de refugio y dice el poema lo que hace aquí es que utiliza palabras muertas que debe estar reemplazando constantemente pero no son parte de él las utiliza como medios entonces habla de que utiliza las palabras como símbolos pero no se identifica con ellos por otra parte en el modelo de construcción dice que se relaciona con la teoría del idealismo filosófico donde la realidad no está dada y que el sujeto participa activamente para construir las formas de esta realidad y en este caso el artista actuaría como un arquitecto o un tejedor y aquí habla de que el mundo sería como una tela tejida por la araña la araña teje el mundo porque lo necesita para sobrevivir y dice que en este modelo el artista articula sus propias reglas no hay unas reglas dadas o una estructura de lo real sino que su obra la juzga o la valora no porque corresponda con algo exterior con lo que debe corresponder sino por ella misma y por su misma elaboración o articulación entonces habla de que en esta etapa la función del arte cambió porque el interés del arte se movió desde desde la de un objeto a la obra en sí lo que se aprecia es la obra en sí misma no por lo que comunica no por lo que refleja exterior a ella y después se pasó al acto mismo del crear para finalmente llegar a que lo que se aprecia en el arte es el sujeto o el artista entonces la obra solo sería un mero instrumento para reflejar cuáles son las intenciones subyacentes de este artista por otro ella propone un tercer modelo que hablaría lo dice es del suceso que a diferencia de los otros modelos no considera la realidad como algo estable y estático sino que es algo moviente y que el poeta en este caso concibe la realidad como un entramado de sucesos o trayectorias no son objetos ni sujetos sino que todo se comporta como relaciones interdependientes y en este caso el poeta no espera una revelación ni es un constructor que puede realizar la obra como a su voluntad sino que tiene que nivelar ambas funciones tanto receptivas de apertura como creativas de compromiso en este caso el poeta tiene que abrir la mano para poder constituirse dentro del poema y habla de la metáfora de que en este caso el poema es como un caracol donde es el caracol se construye a sí mismo y va creciendo con una concha que lo protege y es su refugio pero deja sendas al caminar y son los trazos que debe encontrar el poeta no ve al poema en sí sino que solo ve los trazos para que va dejando el poema entonces habla de que ya no quiere que se utilice el concepto de realidad porque le parece inoperante entonces trata de reemplazarlo y no por una pregunta de qué es lo que hay o qué es lo que existe sino más bien qué es lo que sucede y también busca cuestionar el concepto del ser porque habla de que esta dicotomía del ser y no ser solo detiene y apresa lo que en realidad se mantiene en un movimiento o en un curso y habla más bien de en vez de interrumpir a las cosas en su suceder hay que tomar una actitud de intervenir y estar en relación con ellas muy bien ahora creo que se puso la siguiente diapositiva para hablar sobre su metafísica que no sé si se ve aquí está bueno entonces ella propone entender la realidad no desde la oposición de objeto y sujeto donde el objeto se propone hacia un sujeto que es solo lo recibe sino que trata de eliminar esta dicotomía donde la realidad se conforma por un entramado de fuerzas y también recupera como la tradición contemporánea del suceso desde autores como Bátimo Heidegger que entienden el acontecimiento como un acaecer desde la raíz de acadere que es caída con que esto implica un suceso que se encuentra en el tiempo y que está es efímero y está condenado a morir verticalmente se sube para caer sino que el suceso es un advenimiento entonces no es que deje de ser sino que llega a ser algo más en relación con otras cosas no es algo individual aislado entonces su propuesta del mundo como suceso busca modificar la noción del ser para aplicarle cualidades de dinamismo de elaboración o creación y también busca cuestionar cuál es la instancia paradigmática de la plenitud del ser si es un objeto o un suceso porque se le ha asociado con el objeto y no puede ser el paradigma del ser algo como una obra de arte un sueño o una sinfonía y porque se les ve de manera despectiva en relación con objetos materiales que si son reales de verdad entonces trata de aplicar esto que llama la percepción estética que busca captar el suceso no desde una sustancialidad estática sino en una actividad de constante hacerse mutuo y esto aplicaría también para el yo o el sujeto que no sería una sustancia sino que también aplicaría este ejercicio de autoconstituirse o esta elaboración artística y que tanto con la realidad suceso como el sujeto habría una responsabilidad de qué modo nos construimos y a qué necesidades está respondiendo esta elaboración entonces también busca contraponer la hermenéutica interpretativa que depende de un referente que busca como traducir por una hermenéutica constructiva que no sustituye sino que elabora esto mediante metáforas y no símbolos y también trata de contraponer el lismo negativo con uno positivo que reconozca los mundos anteriores en los que nos estamos sustentando todos los 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 modelos estructuras que nos han ido configurando para reordenarlo y reinstalarlo en un flujo del devenir reconociendo este este dinamismo de lo real entonces ella entiende la estética dice no desde la concepción dieciochesca que lo relacionaba con con un arte donde el concepto de belleza ya estaba dado sino desde una experiencia originaria que nos nos permite captar o aprender la realidad desde una manera más pura en el sentido de que no no relacionan la estética con la belleza en el sentido de que le parece que conceptos o valores como la belleza o la verdad o el bien ya vienen cargados de pues sí de nociones que no nos permiten ejercer una contemplación libre y nosotros poder juzgar algo como bello sino que los objetos ya tienen esa categoría o ese criterio y no nos permiten realizar este ejercicio por nosotros mismos entonces dice cuando en nuestra cultura ya reina el tedio el abatimiento se necesita recuperarse esa extrañeza o esa admiración que obstaculiza el descubrimiento y habla de por ejemplo en las vanguardias ya es muy es necesario como movimiento histórico porque buscan cuestionar este tipo de valores como una belleza canónica en que solo es unívoca y entonces cuestionan esto de manera por ejemplo ponerle un bigote a la guioconda esto implica cuestionar el valor estético o artístico o artístico de la guioconda que se nos da como algo que es bello en sí y no nos permite ejercer la propia contemplación individual entonces ella define lo estético como el campo receptor del artista y esto se caracteriza por la actividad de configurar mundos y el arte sería el ensamblaje o engarce de elementos que se hayan dispersos y las categorías estéticas serían los modos de recibir y proyectar o formas de la sensibilidad que transforman y dan cuenta de nuestras estructuras dinámicas subjetivas ella habla de que hay las categorías estéticas que reinan la posmodernidad es la representación que nos 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 distancia de de los de cómo cómo decirlo pues sí de las obras o de los acontecimientos y lo lo vemos como como un espectáculo todo y esto como si no nos no nos permite la la actitud crítica de entender hasta hasta qué punto entendemos la realidad como como ficción tiene una propuesta de estética del caos dado que debido a sus estudios de de que tomó en la india recupera diversas teorías orientales para cuestionar pues algunos conceptos que tenemos en occidente y ahí alude al término caos griego que en su en su originalidad significaba abismo pero que posteriormente se le se le relacionó con el término de verter entonces por eso se le entendía como un desorden pero habla por ejemplo del taoísmo donde se utiliza el concepto del tao como el origen del orden que es atemporal pero no implica necesariamente un desorden o una confusión porque el desorden implicaría un orden previo o la confusión implicaría algo ya diferenciado y en este en este punto del origen del orden habla de la posibilidad que hay en la plenitud de lo que todavía no es o de lo que puede es posible que sea después entonces habla de de la fertilidad que hay en el vacío o en el en lo que podría decirse algo caótico porque es donde se alberga el germen para poder crear mayor más posibilidades de mundos o de o de ideas entonces habla de que el artista en este caso es aquel que es capaz de poder retornar a esa apertura de lo posible y que hace esta diferencia entre mientras que lo real impone un cierto modo de ver las cosas la obra propone un modelo que solo nos requiere darle un asentimiento y si nos funciona como modelo lo podemos tomar pero no es por así decirlo obligatorio también explica a qué se refiere con crear mundos habla que el mundo no está dado a priori sino que es algo que se crea de manera colectiva y esto responde a una necesidad de ficción no entiende ficción como algo falso sino como la actividad de creación que es algo intrínseco al ser humano y por ello se le hace necesario que toda la experiencia que tiene la organiza en un mundo o una elaboración que le da sentido a lo que experimenta dado que si no tiene un mundo que le dé sentido no podría ser consciente de lo que hay entonces habla de que el mundo es una elaboración artística y en el sentido de que articula y ordena los elementos y esto para configurarlo en la conciencia entonces es un paso necesario para el entendimiento y dice que cuando describimos el mundo también nos describimos a nosotros mismos pues el ser humano tiene esta cualidad de creación que es algo necesario para poder vivir realmente y el ser humano tiene una cualidad artística que se va construyendo y se va redefiniendo constantemente muy bien entonces habla también de lo que contrapone como una verdad relacional cuando creamos mundos o hacemos una elaboración artística esto debe responder a cierta coherencia interna no a una comprobación de un orden externo trascendente pues ella no considera que existe ese orden fuera de lo que hay en lo inmanente entonces mientras la verdad ontológica es inamovible y requiere de una creencia de ciertos conceptos dados eternos una verdad artística buscaría un mundo o una teoría coherente o una obra de arte los utiliza como sinónimos de manera que sean verosímiles con sentido o coherencia y esto aplicaría como a la realidad en general no solo porque ella equipara lo que es la realidad del mundo como una obra de arte ya que es una elaboración a posteriori hecha por el artista también se deriva una ética de todo todo esta su propuesta dado que entiende que el poilletez como le llama al creador o al artista en su aprehensión del proceso de lo real se sitúa en una red de relaciones de interdependencia y reconoce a la realidad en conjunto con él entonces se reconoce en este proceso de la construcción del cero de la realidad en conjunto mediante los procesos que entiende como lo que configuran a lo real entonces ella entiende que la estética sería el conocimiento que podríamos tener de estas relaciones de todas las formas vivas entonces habla también del arte como ecología como la relación del ser humano con la naturaleza en el cual no lo vea como un otro o algo diferente a sí mismo y sobre esto habla del debate de la pertenencia a la posesión si la naturaleza lo que no sea cultura es algo que nos pertenece y podemos hacer uso de ella como quisiéramos o si o posesión como si fuera un derecho que por algún motivo el ser humano tiene o si puede reconocerse dentro de este entramado de lo real que se conforma mediante las relaciones entre los seres y hablaría de que el artista sería aquel que recibe el mundo estéticamente que asiste al surgimiento perpetuo de las cosas y puede lograrse distanciarse suficientemente de sí mismo y no no se concebiría como un sujeto con un núcleo inamovible sino que se reconocería como eh sí como parte de este de este proceso que conforma la realidad y de ahí surgiría su compromiso su responsabilidad de poder conformarse artísticamente a sí mismo para poder conformar a lo real posteriormente eh y bueno lo dejo hasta aquí es la bibliografía que utilicé muchísimas gracias por su atención muchísimas muchísimas gracias michelle muy muy interesante tu ponencia como nos muestras tanto esta visión de chantal maya y como se puede recibir el mundo estéticamente pero no desde una realidad conformada por objetos sino como por su por sucesos está muy muy interesante muchas gracias michelle pues vamos a pasar a a una ronda de comentarios y preguntas bueno pues ahorita vamos a ver si aquí también adentro de la reunión en el panel estamos adentro de la reunión zoom hay alguna duda o comentario que se les quiera plantear a nuestra ponente y nuestros ponentes en la transmisión facebook pues si nos comentaba el usuario entonces que si se podría explicar todo a un nivel más simple porque los términos no los los desconocen entonces le invitaría yo a que trate de plantear alguna pregunta específica para algún alguien para nuestra ponente michelle para victor hugo para enrique por favor algo más específico porque también es una pregunta muy abierta comentar que se que se que se explique a un nivel más simple todo entonces esa sería la invitación la otra la otra pregunta dice humberto gonzález galván para michelle narvaez es ser con el suceso la traducción que hace my love my job del areignis areignis heideggeriano areignis no se escribe me llamó la atención desde el título mismo de la ponencia yo traduzco areignis como acontecer así con s aconte y ser junto pero es la misma idea del modelo del suceso por otro lado felicidades por trabajar a chantal my job brillante filósofa contemporánea tenemos ese comentario ahorita entonces y no sé si quieren antes de a ver si se hace una ronda carlos adelante por favor muy buenos días muchas gracias por sus ponencias yo quería hacerles dos una pregunta a Hugo que me gustó mucho su trabajo y los artistas que presentó la duda que tengo es sobre la autonomía de la obra Hugo porque parecería que en todos los ejemplos que pones la obra tendría que estar ligada para encontrar su significado al conocimiento del suceso histórico o en algunos casos aún más radicales al despliegue de la obra que se está comentando y yo veo que en el arte contemporáneo hay esta tendencia a perder la autonomía de la obra de arte y plantearla como un referente mnemotécnico en este caso histórico porque creo que también podría ser solamente espacial entonces me quedo con la duda si estamos frente a una deriva del arte contemporáneo donde se empieza a cuestionar desde las y los artistas el principio autonómico de la obra de arte que es tan caro para la modernidad y a Enrique Enrique siempre que leo el problema de la alegoría en Benjamin siempre regreso un poco al prólogo epistemocrítico y siempre me llama la atención cómo está sustentada la primera parte de ese prólogo en la teoría de las ideas platónicas no sé si podrías desarrollar un poco la idea que hay ahí en Benjamin en esta entrada al texto sobre el drama barroco entre la teoría de las ideas platónicas y la alegoría gracias muchas gracias Carlos pues ahí tenemos una primera ronda si gustan podemos ir entrando a ver si nos da el tiempo de responderlas y hacer una segunda ronda ¿Quién quiere iniciar en el orden en el que se expuso? ¿Quieres iniciar Hugo Alejandro con la respuesta? Pues sí ya que fue el orden en que se plantearon en primer lugar pues agradezco la pregunta también el comentario de que haya sido recibida con gusto pues es reconfortante así pues sobre esta pregunta sobre la autonomía de la obra en primer lugar anoté esta de si tendría que estar ligada al suceso histórico para empezar el propio Danto señala que en un arte ya autoconsciente o en sus términos posthistóricos se pueden citar obras del pasado pero no se las puede usar y un poco este valor de uso está en el hecho de que respondían a un contexto en particular yo creo que sí se pueden usar no diría que digo usar en el sentido de que en términos del propio Marcos Límenes que él hablaba como de invocar el uso de una técnica el uso de una obra ya sugiere tal vez no está anclada a su contexto por supuesto no puede retrotraerlo completamente pero tampoco es 100% independiente entonces si hablamos de una de que esté ligada a un suceso histórico creo que más bien que en un sentido de de pertenencia creo que lo que tiene que haber es una conciencia de que el uso de la técnica y la producción de la obra de arte necesariamente va a implicar no sé si llaman los significados pero no hay una completa independencia en el sentido de que está la deriva creo que la potencia del uso histórico en la obra de arte va precisamente de eso de que estas cualidades no que estén sujetos pero así que pueden conjurar invocar retrotraer la potencia histórica desde la que se gestaron para la producción de algo distinto la producción de algo nuevo y luego esto ya para cerrarlo confiando en haber podido responder la pregunta que si se cuestiona al principio de lo autónomo en la obra aquí para despacharlo rápido está este texto de ay perdón se me se me va la referencia eso mando la a la invadió en las condiciones del arte contemporáneo pues dice que frente al deseo de permanencia de la modernidad y precisamente de valores eternos algo propio del arte contemporáneo es apelar precisamente a la finitud pero esta finitud ciertamente no podría ser a partir de lo indeterminado creo que esta finitud sería si hay autonomía en la obra de arte es autónoma de un transcurrir histórico de un decurso estricto y lineal pero este deseo de finitud pues también es una suerte de afirmación histórica es decir la plasticidad de poder elegir qué sucesos qué periodos qué cualidades históricas están puestas en juego en la obra y pues eso hacer de la finitud el principio para cortar con la historia para darle unas cualidades plásticas para poder determinar qué periodos nos competen y cuáles entonces creo que no me preocuparía esta idea de que el arte contemporáneo anda a la deriva y es cierto que no en cada caso pasan estas cosas pero creo que es más que ir a la deriva eso pensar que en las cualidades de su uso en las cualidades técnicas siempre está involucrada cierta cualidad o cierta cierta obra no sé cierta pues sí ciertas cualidades históricas con las cuales pues eso no es solamente un inocente uso técnico sino que la técnica va a estar involucrando ciertos valores históricos desde los cuales que están pues entiende esta potencia plástica pues espero haber respondido la pregunta muchas gracias muchas gracias Hugo Alejandro pues pasamos con con Enrique tenemos tiempo todavía son 12.36 tenemos nueve minutitos más vamos con Enrique buenas tardes también los comentarios gracias doctor oliva por la la pregunta yo no la no la había trabajado de esa manera el concepto de alegoría ciertamente una buena parte de de el desarrollo al menos del que presenté consiste pues en esta fase en la cual la alegoría pretende justamente dar cuenta de la de la realidad sí de una realidad material a través de un concepto que no está tan fijo como una idea pero sí justamente me faltaría revisar con mayor cuidado esta introducción al drama barroco alemán donde justamente hace una referencia a esta posición que que adopta Benjamin y que no es fácil de determinar ya los primeros revisores de este trabajo que fueron los que eran sus sinodales para habitarlo para habilitarlo como profesor pues no entendieron muy bien de qué se trataba lo que pasa es que sí es un un texto muy rico en matices del cual he derivado algunas verdades que me falta afinar y que retomaré a partir de esta relación que usted me pregunta eso es lo que puedo contestar muchas gracias no sé igual si usted no puede recomendar algún trabajo pues será bienvenido para enriquecer este trabajo de investigación muchas gracias muchas gracias Enrique por tu respuesta nos pasamos con Michelle si gustas responderla a la pregunta de comentario de Humberto González Galván Michelle adelante sí pues me llama la atención el comentario porque si bien si Chantal se inspira de la filosofía de Heidegger y lo reconoce toma parte de la tradición de la fenomenología que la cuestión de recuperar las cosas mismas el sujeto en su corporalidad sin embargo por ejemplo es la traducción que menciona el compañero de Aireimis como Acontecer con S mayúscula me parece precisa porque habla del acontecer y como del ser dinámico o el ser en el tiempo y me parece que tiene mucha relación con lo que propone Chantal ella busca pues continuar este modelo del ser en el tiempo pero lo que ella busca diferenciar con el suceso es pues no sé tal vez tratar de entender el suceso como como las relaciones que hay entre los seres busca eliminar la dicotomía de sujeto y objeto y por su parte reconoce la la relación de por ejemplo conceptos como ser en el mundo ser para la muerte de Heidegger pero no sé por ejemplo el concepto del design tal vez no lo aceptaría tal cual porque sería un concepto constitutivo exclusivamente del ser humano y lo que ella busca es que el ser humano pueda incorporarse en este proceso de lo real que es más amplio y que no haya como jerarquías entre distintos tipos de seres o distintos tipos de conciencia y por ejemplo lo que mencionaba de que el acontecimiento en Heidegger Chantal lo entiende como un acaecer que es un caer con las cosas que también implicaría pues un constituirse en el tiempo o en la historia pero como sería tal vez exclusivo del design humano ella busca que los acontecimientos no hagan tanta diferenciación entre los distintos tipos de seres también busca eliminar un poco la categoría del ser pero pues es un poco difícil desprenderse tanto que es una palabra casi necesaria para poder hablar pero si busca que sea un constante proceso de advenir o de suceder con las cosas y no hacer tantas diferenciaciones tajantes entre el sujeto y el objeto y este sería lo que pudiera comentar para que se haya respondido un poco la pregunta gracias muchas gracias michelle y también y yo también hubo o alejandro no vuelve a escribir michelle no conocía maya disfrute mucho tu ponencia y aprendí bastante agradezco tu exposición y te aseguro que me da para bastante y también aprovechando este momento casi estamos cerrando ahorita vamos a ver si hay alguna otra duda o comentario final si gustan compartirnos los materiales visuales que utilizaron para sus ponencias si ustedes gustan lo mejor se pueden compartir por la por la plataforma facebook para que estén disponibles las presentaciones también para completar con la parte visual y la parte este de los mapas conceptuales y lo que nos presentaron que yo creo que puede ayudar mucho también para quienes vayamos y vayan a revisar esta información de manera sincrona porque te queda afortunadamente para consultas futuras vamos a ver si aquí en la sala no hay alguna mano levantada alguna duda o comentario son 12 con 41 ah Humberto nos responde perfecto muchas gracias también respecto al último comentario y pues son 12 con 42 no sé si alguien quiere desea hacer un comentario para cerrar la sesión o lo dejamos en hasta aquí o puedo plantear yo tenía también mis dudas y bueno más bien comentarios bueno favorables desde luego todas son muy muy interesantes sus ponencias pero quizá lo mejor también sería bueno dejarlo para para otra ocasión porque si nos quedan tres minutos y tenía yo una para cada quien entonces pero no va a ser la última vez que podamos comentar estos temas y discutirlos entonces pues sin más por el momento cerramos esta sesión esta primera mesa de estética y filosofía del arte simposio estética y filosofía del arte tenemos la segunda mesa estética y filosofía del arte hoy a las 4 de la tarde con esa cerramos el simposio de estética y en este congreso vigésimo congreso internacional perdón de filosofía de la asociación filosófica de méxico muchas gracias michel hubo alejandro enrique carlos lucelena muchas gracias luís enrique perdón en el staff también que estuvieron aquí alejandra y luís enrique muchas gracias en el apoyo técnico les agradecemos mucho y pues nos vemos en la tarde con la mesa 2 de estética y filosofía del arte un abrazo para todos gracias chau chau